Hola y bienvenidos a este tutorial de cómo activar el sonido YAPE en mi teléfono. Recuerda, dar like a este video y suscríbete al canal. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu aplicación de YAPE en tu celular. Para activarlo, en tu celular busca la aplicación de ajustes o configuración y seleccionalo. Luego ingresa a selección de aplicaciones. Verás una lista de todas las aplicaciones que tienes y vas a buscar YAPE. Al ingresar, verás la opción de configuración donde podrás activar las notificaciones. Y asegúrate siempre de que tu celular tenga la opción de prendido el sonido para que pueda sonar el sonido de YAPE. ¡Buena suerte!